seguimos rumbo a los 200 mil suscriptores en esta la plataforma principal de este proyecto impolíticamente correcto estamos en los 175 mil y tantos y si tú eres habitual y aún no lo has hecho caramba puedes hacerlo ahora activar la campanita y siempre que gustes compartir nuestros contenidos en tus redes recuerda esto no se mantiene con dinero de empresarios o políticos lo único que nos premia nos motiva a seguir adelante es cada vez que compartes lo más importante que tienes de ti amén de tu salud que es tu tiempo gracias de antemano me veo obligado a tocar un primer tema aún así sólo sea al vuelo si es rápido señores es verdad que alajasa cometió un gran error con sus primeras declaraciones en torno a la figura de johnny ventura el muchacho ya se disculpó yo no sé si usted quiere creer en su disculpa si siente que lo hace de corazón de hecho las vamos a pasar justo ahora para que usted emita su opinión previo a la observación que tengo que hacer sobre este tema que es tendencia ahora mismo en toda república dominicana república dominicana y a mis seguidores le mando un fuerte abrazo quiero que sepan que he cometido un error y lo acepto de verdad que dije algo fuera de contexto sobre el señor johnny ventura que papá dios ya no tengo la gloria ese gran icono del merengue de aquí de la república dominicana y el mundo quiero que me disculpen públicamente el ser humano a veces señores no está emocionalmente bien no todos los días son iguales pero siento que cometió un error y tengo que reconocerlo de verdad y le pido disculpas a su familia a sus hijos sus hijos saben como yo soy y yo simplemente soy un merenguero de sus raíces también espero que me entiendan y somos seres humanos que es lo que no me cuadra de cara a la opinión pública en nuestro país con las declaraciones de ala jaza y que conste que no lo estoy defendiendo el hecho de que he visto a mucha gente que se ha montado en la ola de repudio ala jaza por sus declaraciones hacia la figura de don johnny ventura gente que usted y yo sabemos que no le luce he visto políticos pero no porque sea político en sí sino porque son personas que a nivel de imagen pública de hecho no tienen la valoración que hubiese tenido el mismo ala jaza justo antes de unas declaraciones que podrían sepultar su carrera artística así de grave han sido las declaraciones de ala jaza pero veo políticos opinando gente diciendo que ala jaza es una basura políticos vinculados a escándalos de corrupción pero incluso veo al mismo pachá reprochando dándole un boche público ala jaza porque este último se manejó sin filtro con su boca es decir oigan esto a lo que hemos llegado frederick martínez el pachá dándole un boche ala jaza por desbocado usted quiere una figura pública en nuestro país más sin freno a nivel de cosas por decir que ese señor frederick martínez el pachá hay quien incluso en una ocasión el mismo johnny ventura en su programa le dio un sabio consejo en torno a esa actitud de vida que llevaba y que creo que aún lleva frederick martínez el pachá o sea hay mucha gente que se está se está subiendo a ese tren y que está queriendo buscar vitrineo con ese asunto sobre la base del error indefendible de ala jaza y cuando uno ve eso no queda más que decir así no así no no nos quieran ver la cara de estúpidos e imbéciles a 11 millones de dominicanos así no y yo supongo yo creo que tú tampoco te vas a dejar ver la cara de idiota de todo aquel que quiero usar como preservativo ala jaza para brillar con el tema de el último adiós de don johnny ventura tengo que hacerte una sugerencia si has montado ya tu empresa pequeña o mediana necesitas estar blindado a nivel jurídico y qué mejor forma de hacerlo que como una empresa que te brinda ese servicio con una fórmula idónea para tu presupuesto que no sea una carga para el mismo ya inmediatamente termine este corte a se procura protege tus intereses protege de tu seguridad y consultoría jurídica al alcance de tu empresa la primera dama de haití y yo no sé si usted ha leído esto pero ya es oficial esa señora esa doña en una entrevista a uno de los medios más prestigiosos de la cultura occidental como lo es el de new york times acaba de decir que está pensando seriamente en aspirar a la presidencia de su país haití en las próximas elecciones que por cierto aún no tienen fecha o sea que el análisis que se hizo aquí hace ya dos semanas en la plataforma impolíticamente correcto y que alcanzó más de un millón trescientos veinticinco mil vistas si escuchaste bien un millón trescientos veinticinco mil vistas en ese análisis nosotros dibujamos entre conjeturas hasta cierto punto algunas especulaciones propias de un analista que no tiene a mano elementos que le están ocultando pero no solamente a mí sino a todos no sé si están enterados pero hace ya una semana más o menos cnn otro medio norteamericano publicó un reportaje primicia en el cual se revelaba que todos los elementos que estaban participando en la investigación del caso joven el moisés estaban siendo contactados vía telefónica para recibir amenazas que comprometían sus vidas e incluso las personas las voces anónimas que de manera contundente y guiadas por un espíritu de ultimátum le decían a estos elementos quita tal nombre punto al nombre eso lo dijo cnn no a neody santos un reportaje en el cual se revela que la investigación de ese caso estaba siendo teledirigida por elementos que estaban amedrentando si se quiere a los investigadores del caso que significa eso señores si ese reportaje de cnn es cierto significa simplemente que todo lo que nos han dicho de ese caso hasta ahora no es verdad que todo lo que se nos ha dicho al menos por el lado de las autoridades haitianas tenemos todas las razones para dudar y es ahí entonces cuando nuestro análisis aquel que fue muy polémico vuelve a adquirir vigencia porque si la primera dama martine moiz es candidata entendemos que tiene grandes posibilidades de alcanzar la presidencia del país y si eso ocurre se habrá cumplido en ella aquella máxima que no es inventada por mí sino que corre desde tiempos remotos en la cultura occidental es más voy más lejos en el ámbito de lo humano para que incluya usted ahí la cultura oriental pero esa máxima reza ve tras quien se beneficia del delito y descubrirás al culpable ella dijo algo en esa entrevista que podríamos catalogar como la gota que derramó la copa cuando dice que ellos la auscultaron con una linterna para inspeccionar si estaba viva oh pero mujer de dios no fue supuestamente patadas que te dieron que fue ahora patadas linterna etcétera no me digo sea a mí que esos elementos profesionales los que sean ya sean de haití o colombianos en vez de hacer con ella lo mismo que hicieron con él para asegurarse de que vida no tenía es decir un tiro de gracia lo que atinaron fue agarrar una linterna para ver si no por así no pero yo no voy a seguir especulando más allá porque los huecos en el relato están a la vista de todos y son tan palpables que desafían plenamente el sentido común pero ahora ella ha confirmado lo que muchos analistas en américa latina veían que estaba de camino las aspiraciones presidenciales de martiné moíz lo cual oigan algo esa declaración de ella a ese periódico norteamericano es incongruente con la lógica de que está en amenaza es incongruente con la lógica de que su vida corre peligro porque tú puedes decir eso estando fuera de suelo haitiano puedes decirlo asilada políticamente puedes decirlo desde desde tu habitación en la clínica tal en eeuu pero ese insensato y muy arriesgado decirlo en haití cuando aún no se han no se ha capturado a los responsables intelectuales de lo que le pasó a tu esposo no hay forma en la que usted pueda venderme y hacerme creer a mí que si a mi pareja le pasó eso yo voy a ir a ese mismo país estando aún libres las personas responsables de eso a decir que yo voy a aspirar a la presidencia me parece a mí que la única forma en la cual usted puede darse el lujo de decir eso es sintiéndose segura y esa percepción de seguridad es sospechosa es sospechosa hay que analizarla pero sea usted mismo el jurado martinez moise o moís va a aspirar a la presidencia eso de que estoy pensándolo seriamente eso es un eufemismo eso es digamos una forma entre comillas diplomática de avanzar nos la decisión que ya ella tomó ahora yo hago una pregunta cuando ella tomó esa decisión antes o después de la desgracia vámonos para colombia con viaja tools en el mes de septiembre que por cierto recuerda si vienes a república dominicana o si vas a pasar un fin de semana nadie te consigue un ticket digamos de avión o un circuito hotelero más digamos más económico que viaja tools comprobado eso viaja tools expertos en confeccionar momentos agradables para ti números de contacto ahora mismo en pantalla la gente de la diáspora que tiene que venir a república dominicana o el dominicano que por asuntos de negocios o de placer tiene que salir de este suelo caribeño háganlo a través de viaja tools y comprueben lo que les he dicho y si llaman referido por impolíticamente correcto tienen un 10 por ciento de descuento otra sugerencia que te hago si estás en plan de cambiar tu vehículo o comprar el primero es que entres inmediatamente culmine este capítulo a triple w punto automóviles rd punto com cuál es el beneficio que es lo que tú ganas siempre señores desde la comodidad de tu hogar la posibilidad de dar con el vehículo que tú quieres al precio que te conviene porque vas a poder comparar carros y precios triple w punto automóviles rd punto con el auto que realmente necesitas a un clic de distancia triple w punto automóviles rd punto com yo sé que lo que voy a decir ahora no será del agrado de los seguidores del expresidente leonel fernández pero esta gente ha entrado en una zona de confort porque están apostando como que dos más dos seis cuatro a que inmediatamente caiga danilo medina es indefectible que esto propicie que leonel fernández se vuelva a colocar en el carril de adentro para llegar a ser el próximo presidente de república dominicana pienso que es indudable que leonel tiene todas las condiciones para digamos de machar con este asunto de ser un candidato con muchas muchas facilidades si se quiere para ser el próximo presidente ahora yo les digo a ellos o a ustedes si son seguidores del expresidente fernández que si se acuestan sobre la base de que bueno cayó danilo ya el hombre se va a meter fuerza del pueblo próximo partido en el poder en república dominicana no funciona así porque ya no estamos en esos tiempos pero lo segundo y quizás más importante es que ustedes no han analizado que gran parte de la sociedad dominicana siente que leonel fernández es la otra cara de una misma moneda que tiene del otro lado a danilo medina de hecho leonel de manera consciente se adelantó a esa percepción cuando dijo quiero que la república dominicana me permita cerrar mi ciclo histórico porque él sabe que su ciclo histórico es el mismo del pld en el cual militan danilo medina francisco javier garcía francisco dominguez brito felucho jiménez etcétera él está consciente de eso él sabe que la gente siente que ya su tiempo pasó por eso él dice permítanme cerrar mi ciclo histórico es una declaración en apariencia humilde pero es en verdad políticamente engañosa leonel se está adelantando a esa percepción colectiva que tiene mucha gente de que ya tanto él como hipólito mejía el mismo danilo y otros son un periódico de ayer sigo pero cómo podría entonces la fuerza del pueblo y leonel fernández vencer eso no es tan simple tiene que ver entre otras cosas con quien sea y aquí es que está el asunto quien sea el adversario de leonel fernández en el año 2024 si el adversario o más bien el gran adversario es un elemento de la política convencional análoga quizás vaya más en coche pero si aparece un elemento sorpresa no crean ustedes que tanto leonel fernández como luis abinader van en coche de hecho yo he revelado aquí que una de las grandes razones que le permitió al prm llegar al poder a mente el descontento de la gente con el tema de las elecciones está en el manejo político que se hizo en las redes sociales cuando usted ve las métricas de lo que hizo el pld y sus resultados pero si es lo que hizo el prm y sus resultados se percata de que en efecto se dio un trabajo más efectivo en ese ámbito por parte del prm de qué estamos hablando de que tanto leonel fernández como el mismo abinader y meta y también a danilo medina todos están corriendo ajenos a que en el 2024 vamos en el peor de los casos a ver elementos nuevos porque eso es algo que tiene que ver más con el espíritu de los tiempos y ocurre que cuando uno es incapaz de prever eso no lo está haciendo porque sea inteligente y porque ha hecho el cálculo correcto no lo está haciendo porque le tiene miedo al futuro lo está haciendo porque en función de ese miedo se crea un rechazo y en función de ese rechazo viene nuestra incapacidad para leer ese futuro ahora como yo no soy candidato como yo no estoy aspirando a ser presidente como estoy viendo las cosas desde fuera me disculpan pero puedo verlo más claramente el escenario está dado para que en el 2024 tanto luis abinader como leonel fernández y otros en esa línea se lleven al menos un gran susto no es verdad oigan lo estoy diciendo no es verdad que si cae el danilismo eso significa como que dos más dos es cuatro que leonel fernández tiene el camino libre para volver a subir las escalinatas del palacio nacional aunque me parece que leonel fernández sabe muy bien que la mejor forma de pronosticar de predecir el futuro es inventándolo habría que ver si en este nuevo contexto él tiene esa esa facultad esa facilidad de inventar todo lo que sea necesario para que vuelva a ser presidente